Hola, ¿qué tal? Cuando hablé con la señora Rosa, se encontraba sumamente angustiada y sin saber qué hacer, pero ahora ve una luz de esperanza. Aquí le cuento por qué. Pero se está abriendo todo. Es muy difícil lo que estamos pasando. Les pido ayuda a todos los televidentes, que me ayuden, por favor, con mi familia. Rosa Ramírez cuenta que todo comenzó cuando, después de las fuertes lluvias del 16 de enero, comenzó a notar que la humedad estaba afectando las paredes y techo de la vivienda que renta con su familia en Pomona. Le llamé a la dueña que nos ayudara para repararlo, pero ella dice que ya no, que nosotros nos podemos ir de aquí, que el contrato que habíamos firmado en julio se venció en diciembre. Y estamos para firmar el otro nuevo contrato, pero ella ya no lo quiere firmar. Rosa y su marido tienen cinco hijos, uno de ellos con graves problemas de salud que requiere cirugías y tratamientos, una situación difícil que se ha vuelto más estresante ante la posibilidad de quedarse sin hogar. La madre de familia nos mostró cómo después de simplemente tocar el techo de una de las recámaras de sus hijos, se abrió un hoyo. Ante esto, dice que la propietaria de la vivienda solo ha puesto unas lonas en el techo. Lamentablemente, los daños no terminan en esa recámara. En este cuarto de los niños más pequeños ya no está habitable, puesto que se ha llenado de mu el techo. Inclusive aquí afuera, en el cuarto de lavado, pueden ver que gran cantidad del techo se ha caído, orillando a esta familia de siete integrantes a dormir en la sala. Al discutir el caso de Rosa con el abogado Clemente Franco, nos dice que está protegida por el Código de Vivienda. Ese contrato, aunque se vence al plazo, sigue siendo válido. Si es un contrato por un cierto tiempo, vamos a suponer por un año, y se vence, el contrato sigue siendo válido, pero se convierte de mes a mes hasta que se haga otro contrato o hasta que se salga el inquilino. El abogado añade que si después de presentar una denuncia ante el Departamento de Salud o de Vivienda, como ya lo hizo Rosa, el propietario no hace nada al respecto, también se puede hacer lo siguiente. Pero el propietario tendría que mover al inquilino mientras hace esos arreglos, primero. O segundo, si el inquilino se tiene que salir porque no arregla y no le queda otro recurso más que salirse de la unidad, el inquilino puede tener una demanda contra el propietario por no haber arreglado las condiciones. Tratamos de establecer contacto con la administradora de la propiedad, quien dice ya no tener un contrato con Rosa, y por su parte, Rosa dice que va a buscar asesoría legal para tomar acciones en contra de estas personas para que realicen las reparaciones necesarias. Son Nadia Ley, estamos reportando en vivo desde Los Ángeles. Ahora regreso con ustedes a nuestros estudios. Gracias por ver el video.